Damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada en la mañana de hoy aquí a través de Meridiano 70 y se trata de Rosa Udelina Cisneros, quien es la directora del ICBF Regional Arauca porque durante estos últimos meses se ha venido trabajando en una labor para llegar a muchos más niños y niñas y por supuesto a nuestros adolescentes y jóvenes una estrategia que busca enlazar, busca generar un mayor campo de cobertura también con el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales que han venido al territorio a seguir prestando esa colaboración seguir apoyando y acompañando a nuestras comunidades más vulnerables programas que tienen como fin proteger a nuestra niñez araucana y por supuesto, migrante también Rosa Udelina Cisneros, directora del ICBF Regional Arauca Bienvenida a Meridiano 70, muy buenos días, ¿cómo me le ha ido? Muy buenos días William, muy buenos días a toda la audiencia de Meridiano 70 a todos nuestros niños, niñas y adolescentes del departamento de Arauca todos los radioescuchas, muy buenos días Bueno, se afinan estrategias de la mano también con el ICBF pero también otras organizaciones nacionales, internacionales esto en consecución siempre no de proteger a nuestros niños y niñas directora, cuéntanos un poco cómo va ese trabajo y qué se pretende lograr también con esto Gracias William por la oportunidad pues de seguir informando a nuestra comunidad y sobre todo a los padres de familia a los niños y niñas y adolescentes que sean nuestros usuarios y nuestra razón de ser quiero informarle a la comunidad en general que el ICBF sigue trabajando en formalizar y realizar estrategias y alianzas con el fin de llevar y ampliar los servicios dirigidos a la protección y a la prevención de todo tipo de violencia con nuestros niños, niñas y adolescentes por eso esta vez pues estamos liderando una alianza con World Vision, con Profamilia y con AYA que son un consorcio que está ingresando aquí al departamento de Arauca y obviamente William lo que queremos es llegar a más niños que no nos quedemos en la oferta que ofrece el ICBF y las entidades territoriales sino que estas instituciones que llegan a nuestros departamentos llegan a contribuir a ese gran equipo de generar espacios protectores y sobre todo de generar programas que vayan enfocados primordialmente a la prevención siempre hago mucho énfasis en prevenir prevenir porque una vez pues los derechos están vulnerados pues se restituyen, se restablecen pero ya hay un daño en el menor de edad Bueno, usted hacía mención de estas organizaciones World Vision, Consorcio AYAX y la otra ¿cuál es? Profamilia Profamilia, bueno, contemos un poco de cada una de ellas bueno, desde el sentido individual de lo que realizan porque es importante conocer esto, ¿no? el campo de acción que tendrá cada una de ellas para proteger a nuestros niños y niñas aquí en la región araucana Bueno, como todos sabemos y terminamos de pasar la semana andina con una serie de actividades programadas y ejecutadas con el fin de prevención de embarazo en adolescencia dando continuidad a ese programa vamos a iniciar también a trabajar con profamilia con el fin de seguir trabajando en esa educación sexual y reproductiva que necesitan nuestros jóvenes con el fin de prevenir embarazos no deseados con el fin de que nuestros adolescentes no obstaculicen de pronto su proyecto de vida sin antes mencionar pues que hay muchísimas maneras de llegar a nuestros jóvenes de prevenir desde la familia principalmente desde la escuela desde la comunidad dentro de su familia extensa de estar protegiendo a nuestras niñas y niños y orientándolos en el tema de salud sexual y reproductiva porque tener y traer al mundo un niño pues es un acto de amor pero también un acto responsable que es para toda la vida entonces esto debemos estar incentivando y estar promoviendo constantemente desde cada uno de los espacios de los entornos donde se encuentran nuestros niños y niñas adolescentes Bueno, directora, hablando un poco de lo que será esta importante digamos alianza estratégica pero ustedes ya desde meses y años anteriores han venido trabajando con otras organizaciones que sería muy importante hacer recorderes de ellas de cómo están buscando llegar a las familias llegar a cada uno de los hogares para seguir protegiendo nuestra niñez Sí, yo siempre le doy muchos agradecimientos a UNICEF, a Save the Children incluso a la bajada de la República Checa que también nos apoyó y nos está apoyando muchísimo en temas de mejoramiento de espacios de infraestructuras en este caso pues Orvisión también nos va a ayudar en un programa muy importante que debemos desde todas las instituciones públicas y privadas seguir trabajando que es el tema de salud mental salud mental al interior de nuestras instituciones salud mental al interior de los hogares con la familia primordialmente porque a veces los niños son afectados pues también por esa digamos entorno y todo ese desarrollo social que se mantiene en los hogares entonces también es muy importante incidir en las familias y con el fin de expandir esa protección en el tema también de la Haya pues tenemos la promoción de la violencia basada en género el respeto por el otro el respeto por esa sexualidad diversa que encontramos en todos los espacios que debemos fomentar la de estrés de los hogares no es motivo de rechazo de señalamiento de estigmatización el tema de la orientación sexual diversa y entonces esto debemos seguir trabajándolo de manera puntual no un mes, dos meses sino que sean programas que estén directamente digamos diseñados y estructurados para ser ejecutados durante toda la vigencia Bueno, directora cambiando un poco el tema y a propósito del mes de octubre para muchos el mes de las brujitas para otro mes de los niños hay unas recomendaciones de las cuales hay que ser muy enfáticos para nuestra audiencia para la familia los padres y madres cabezas de hogar porque a veces damos rienda suelta a los niños a que con su disfraz estén en la calle pidiendo dulces pero desconocen a veces el contexto en el cual nuestros niños y niñas se exponen así que es importantísimo siempre protegerlos y mantenerlos allí bajo la lupa siempre echando el ojito de dónde están con quién están es importante siempre hacerlos ¿Qué recomendaciones en esta oportunidad se tiene desde el ICBF para esta actividad en el marco del mes de los niños mes de las brujitas como también dicen por allí? Bueno, yo sigo haciendo el llamado a los padres de familia a los cuidadores a la familia extensa a afianzar y sobre todo prevenir que siempre es mi llamado cualquier tipo de riesgo pues esta vez el 31 de octubre que es el día lunes y el fin de semana algunas instituciones lo van a celebrar fortalecer esas estrategias de prevención y de cuidado de los niños lo primero pues que los niños siempre deben salir acompañados de un adulto ¿cierto? del padre, madre un cuidador de un adulto mayor perdón o de una persona mayor para que salgan pues en su actividad que algunos pues salen a hacerlo puerta a puerta ¿no? a pedir el dulce a pedir pues como dicen dulce o truco dulce o truco y sobre todo que salen a celebrar a celebrar este día entonces muchos lo mandan solos a tocar puerta a puerta esta vez recomiendo que salgan en compañía de un adulto lo segundo es que los dulces y los confites pues deben estar debidamente revisados comprados en un lugar seguro que su etiqueta pues sea revisada que tengan los los diferentes sellos como dices de seguridad que los paquetes estén sellados o leerlos tocar que los confites a veces pues aprovechando la novedad y la fiesta pues aprovechan vender a veces los dulces dañados un llamado pues al al comercio que siempre nos acompaña en esta estrategia de cuidado y prevención de cualquier tipo de violencia a que esta vez pues orienten también a los papás a veces en la compra de los dulces y que esos dulces pues estén en un estado en un excelente estado de salubridad lo otro el tema de de prevenir los posibles riesgos tenemos el tema de de asfixia por a veces cuando se se desarrollan actividades donde la afluencia de público y de personas es muy grande también se se pueden presentar casos de asfixia o por ingesta también de algún tipo de de dulces riesgos de alergia si de los niños que están pues limitados a comer cualquier tipo de de dulce o de alimento riesgo de de materiales si que se ponen en el momento exceso al consumo de dulce que algunos niños también eh se se ver tanta cantidad de dulce pues eh a su disposición pues comen también en exceso riesgo por accidentes viales esto es muy importante que los niños eh estén el cuidado de un mayor de trabajar también de que no estén expuestos en las vías eh que al transitar o al pasar las calles pues estén acompañados un llamado también a los a los eh amigos pues que trabajan el tema del tránsito para que incentivemos y socialicemos eh actividades de prevención no solamente eh por ser el día de la celebración de los niños o de la bruja como decimos sino durante todo el tiempo porque también a veces resultan muchos niños lesionados por el tema pues de de estar eh expuestos en las vías públicas también tenemos pues el riesgo el riesgo físico cierto que a cualquier exposición de de accidente de ingesta eh quería también recomendar pues eh tener en sus casas pues la respectiva vigilancia porque de pronto eh este 31 y este fin de semana se generan las alertas ¿no? por también por hurtos en el tema de de entrar y y de pronto que nuestros niños y niñas salgan expuestos y salgan eh perjudicados en el tema de que los dejemos solos y que los hemos expuesto a los que están sí pendientes de iniciarlos en procesos y en actividades delictivas entonces muy atentos en este fin de semana eh protegerlos es nuestra responsabilidad es nuestro deber como familia como estado como sociedad y queremos que pasen un día muy feliz que lo celebren un día de su familia y sobre todo que se estén en sus hogares muy protegidos así es bueno directora agradecer atentamente también a la audiencia que estuvo allí muy pendiente tomando nota de esto porque de eso se trata de cuidar siempre a nuestros niños y niñas y más durante estas fechas y usted lo mencionaba a veces descuidamos por ejemplo el tema de que incluso un padre o una madre desconoce de que un niño pueda ser alérgico a algún tipo de dulce eso también se pudiera presentar por ejemplo el tema de la anfixia a veces una mamá muy emocionada porque su disfraz al niño se le vea bien y que no se lo quite déjeselo pues el niño también puede exacto el niño podría estar allí sufriendo un tema de afixia muy apretado así entonces es importante escuchar siempre al niño o la niña que no debe prevalecer la estética sino que el niño esté bien cómodo con su disfraz así que algunas de las recomendaciones que se han dado en el marco de estas actividades y que durante el fin de semana las estaremos viendo con más frecuencia muy importantísimo siempre cuidar a nuestros niños finalmente director un mensaje que quiera dejar a nuestra audiencia a propósito no solamente de este tema sino también de ustedes como comprometidos no con la niñez araucana y por supuesto la niñez que se encuentra en todo el territorio araucano porque eso se trata y por supuesto Mariano está siempre también comprometido en buscar salvaguardar los derechos de nuestros niños y niñas aquí en la región mensaje final ya para despedirnos directora no el llamado como siempre William es a todos los agentes del sistema nacional de bienestar familiar a proteger a nuestros niños a prevalecer los derechos de ellos por encima de otros a que la familia sean garante de derechos que los niños sean queridos amados al interior de su familia que si esto sucede seguramente no habrán niños en la calle ni habrán niños maltratados vulnerados es triste a veces proteger a nuestros niños o tomarlos en protección por maltratos de la misma familia de los mismos padres y es fuerte lo que voy a decir pero a veces William hemos tomado chicos en protección niños en protección atados amarrados niños quemados en sus manitas en su carita por los mismos padres abandonados encerrados de noche esto la verdad que es lamentable porque a veces primamos otras actividades por encima de los derechos de los niños nunca deben estar solos independientemente la edad que tengan entonces ese es mi llamado respetuoso cariñoso a todas las familias a querer a nuestros niños a protegerlos y sobre todo a garantizarles sus derechos muchísimas gracias Meridiano Getente y a todos los medios de comunicación y a la comunidad por escuchar pues las recomendaciones que tenemos desde la desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y sobre todo las demás empresas que también instituciones que se están uniendo y trabajando por el bienestar de nuestros niños y niñas y